A ti te compré de todas, así que na' te debo, tú tranquila Que ya yo te di, me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Ya te oíste a tu amiga, en bajita le metí Y si hubiera todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Si yo juraba que ya te había superado Tengo que atarme las manos pa' no escribirte, pa' no llamarte Que alguien me tape los ojos pa' no mirarte, pa' no desearte Ponernos el GPS pa' no saber cómo ir a buscarte Porque así, solo así, sin mis cinco sentidos Yo podré olvidarte Papi, yo podré olvidarte Yo no podré, no podré, no podré Yo no podré olvidarte Pa' compartirlo contigo mujer, toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar, cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa, que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina, quieren verme mal Mami, no te pongas celosa Yo soy el hombre que a ti te pone loco Cuando yo te beso te pones rabiosa Y bota de la pegajosa Es que me gusta todo Tu está venida, no va pa'l molde Ella sabe que le llego a darnos un cole La rap tú me gusta ponerle vol El yoga, el lash, la camisa es mor Es lo que es buena, tú estás con tu boom, 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 boom Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Cuando te choco, mami, tú, 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 tú Si lo hacemos en mi carro, va a ser boom, 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 boom Bailando apretadito Hasta que lo bote Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila chacha-chacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la... Bailando apretadito Hasta que lo bote Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila chacha-chacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte... Yo quiero la copi completa ¿Qué? Chocha, duro, duro Duro, duro Pa' o pit, pa' o pit, duro Pa' o pit ¿Qué? S- Mira como yo le doy La pongo así Le camino así Yo le bajo así Me la como así Así, 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 así Báilame como lo hicimos en la playa y cántame Mientras que todo el mundo calla y quiéreme Yo te daré lo que mereces, te enamoraré dos veces Báilame como lo hicimos en la playa y cántame